El oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM de República Dominicana despejó el camino para que el presidente del país, Luis Abinader, pueda eventualmente aspirar a un segundo período consecutivo luego de eliminar de sus estatutos la prohibición de la reelección. Abinader, quien es el primer presidente de la organización fundada en el 2014, fue aclamado por decenas de delegados y la cúpula de la formación entre quienes figuró el expresidente Hipólito Mejía. La constitución dominicana fue modificada en el 2015 para reintroducir la figura de la reelección presidencial que permite una postulación consecutiva a quien ejerce la presidencia de la república que, gane o pierda, no puede aspirar jamás al cargo ni a la vicepresidencia de la nación. La no reelección presidencial era uno de los principales postulados que enarbolaba el ex candidato presidencial socialdemócrata José Francisco Peña Gómez, fallecido en 1998, y quien era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, de cuya última división surgió el PRM. Sin embargo, en un discurso, el político empresario, que como tal está dirigiendo su país, dijo «Somos la esperanza de la gente, somos la solución a sus problemas, somos su partido y no podemos desfraudarlos. Hemos llegado lejos, compañeros y compañeras, pero podemos llegar aún más lejos si nos lo proponemos y empujamos para ello. Yo les prometo, dijo Abinader, seguir dando el mil porcientos para conseguirlo». Esto lo dijo Abinader en un discurso en el que evitó referirse directamente a la reelección. El mismo presidente Abinader ya dijo en una ocasión que la Constitución no le impide reelegirse y que hablaría más adelante sobre eso. Si ya el partido lo habilitó y la Constitución no se lo prohíbe, ¿qué más se espera? ¿Seguir vendiendo sueños y la demagogia de que no quiero pero quiero? Cosa muy común entre políticos dominicanos, protectores de corruptos y parásitos, los que piensan que el gobierno es una hacienda personal, una herencia o que es un simple colmadón para vender baratijas y vivir en una jarana permanentemente. Es bueno recordar que uno de los presidentes de un partiducho bisagra manifestó en meses pasados estar de acuerdo con la reelección. Me refiero al ministro de Trabajo y actual presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel Becánz, manifestó estar de acuerdo con la reelección presidencial, no así con una reforma a la Carta Magna para permitirla. No existe una erupción más profunda que la reforma de la Carta Fundamental Constitucional para acomodar el interés de algún individuo o grupo que se encuentren en el poder, dijo en ese entonces. En un país como el nuestro, con una deuda social tan acentuada, pobreza y falta de conciencia social y educación formal, la reelección presidencial no es posible sin politiquería, sin el dame lo mío, sin ser un simple maximizador de votos, sin fomentar las alianzas, sin recurrir a las repartideras de puestos, botellas a los compañeritos en definitiva, sin recurrir al despilfarrador del presupuesto nacional. Tiene Luis Abinader que articular una inmensa red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpezcan sus planes continuistas. Ustedes verán oponentes internos, nombrados así como de la oposición, tal y como han sido todas las anteriores reelecciones en Dominicana. Esto no es que el pueblo decida, no, esto es imponer una reelección a como dé lugar, recurriendo a los mismos métodos de siempre y que tanto se criticó para llegar al poder. La reelección presidencial obstruye el reemplazo generacional. La competencia entre líderes y la circulación de las élites refuerza el caudillismo en detrimento de las instituciones. El caudillo se va rodeando de cortesanos que lo halagan y confunden en busca de privilegios. Además, fomenta un tipo de nocividad y de nociva relación mercantilista entre el poder económico y el político. Se retroalimentan mutuamente, facilita la corrupción. No sé qué opinan quienes promueven la reelección de Luis Abinader PRM con tanto entusiasmo y tanta candidez. Los que ayer la criticaban, hoy la alaban. Solo que si no hay un cambio de rumbo del gobierno, si no bajan los precios de los alimentos, la comida, la gasolina, los servicios, la delincuencia, si no hay soluciones verdaderas en el campo, si no hay obras de infraestructuras vitales. Si las cosas siguen como van para imponer la reelección y tener buen éxito en el 2024, tendrán que recurrir a los métodos de siempre. Más con un partido minoritario en término electoral que tiene obligatoriamente que imponer una gran coalición política para ganar las elecciones. A pesar de que los PRMistas repiten tajantemente que el PRM no es el PRD, no se puede hablar del PRM sin hablar del PRD. Partido del que surgen al que pertenecía todo su liderazgo, cuyo pensamiento peñagomista utilizan de forma simbólica y de donde provienen sus estatutos. Quierase o no, el país va manga por hombros y si esta gente sigue, adiós, que nos coja confesados. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos y a ti compartir con los tuyos. Para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.